Que no huele a canción De despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede el alcenco los reproches Que vuelva si yo esté esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantelo una estrategia Para atacarnos sin que note nada Y que nadie te rinda mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin voz Al olvido y su juego Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos menos Que si me voy siempre me eches de menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede romper Porque nunca me dejas sin voz Si me cruzo contigo Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos Será porque queramos vernos Y te beso tan fuerte mi amor Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede vencer Porque nunca me dejas sin voz Si me cruzo contigo Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queremos vernos Porque queremos vernos